En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. La reunión sucia e ilegal que el presidente Santos convocó en la casa de Nariño es una señal clarísima de qué es lo que está sintiendo y de qué es lo que está pensando, si es que siente y piensa este gobierno. Bueno, se vieron perdidos, saben lo que se les viene encima, saben que el pueblo colombiano les va a cobrar y les va a cobrar muy caro todo este tiempo de desgobierno, de abandono, de traiciones a los intereses nacionales, de traiciones a los intereses del pueblo. Este gobierno que se robó una bonanza petrolera de 30 mil millones de dólares, este gobierno que nos condenó a un endeudamiento colosal, endeudó tanto al país como lo habían endeudado todos los presidentes de Colombia, desde Simón Bolívar hasta Álvaro Uribe Vélez. Este gobierno que nos condujo a una multiplicación del narcotráfico hasta extremos sencillamente inconcebibles. El gobierno de los Estados Unidos, tarde, pero nunca es demasiado tarde, acaba de decir a través de su nuevo embajador en Colombia que este país, si quiere relaciones con los Estados Unidos, tiene que derrotar al narcotráfico. A ese narcotráfico que Santos apoyó, prohijó y al que le abrió amplias autopistas para que pudiera transitar sin obstáculos, sin dificultad ninguna. Muy bien, pues sabiendo lo que pasa y con las cifras en la mano de las encuestadoras particulares que tiene siempre cualquier presidente de la república para pulsar la opinión popular, trató de convocar a sus partidos amigos y ahí fue Troya, ahí fue Troya. El Partido Liberal no asistió. Ya el presidente César Gaviria le está haciendo reclamos porque quiere dividir al partido, llevándose a algún personaje del Partido Liberal de espaldas al directorio, de espaldas a los candidatos al partido. El Partido Liberal no estuvo representado auténticamente en esa reunión y mucho menos el Partido Conservador. El presidente del partido Hernán Andrade no asistió. La cabeza de lista del Partido Conservador, Miguel Gómez Martínez, número uno al Senado de la República, no fue convocado y no habría asistido de ninguna manera. Entonces, sin Partido Liberal y Partido Conservador, ¿qué le queda? Un cambio radical, equivoco, que no sabe qué hacer. El señor Vargas Lleras no sabe dónde ubicarse, si en la oposición o si apoyándose en la maquinaria que le queda al presidente Santos para hacer su campaña política con miras a las próximas elecciones presidenciales. Y entonces, manda gente, pero no la manda. Participa, pero no participa. El partido de la U, el partido de la U, que es nada, que es nada. Eso se desintegró, voló en átomos. Entonces, Roy Barreras es la cabeza de lista del Senado de la República. Lo que significa es nada. Inclusive está en duda su propia reelección como senador. Mucho dinero, mucho dinero de la mermelada y no tiene nada más. Entonces, el Partido Verde no sabe dónde diablos está. ¿Dónde está el Partido Verde? ¿No veis que estaba con Fajardo? Si está con Fajardo, le está haciendo oposición a Santos. Si le está haciendo oposición a Santos, no podía estar en la casa de Nariño. Total, la soledad. Eso se llama, en términos García Marquianos, el otoño del patriarca. Cuando el patriarca se cae. Cuando lo han abandonado todos, los suyos, los primeros. Cuando se queda en la inmensa soledad de un poder que no manta. Más que un acto indebido, más que un acto ilegal, este es un acto de desesperación absoluta. Conspirando contra el país. Haciendo indebidamente política en vísperas electorales. Eso se llama participación indebida en política. Que si tuviéramos un procurador general de la nación, como fue Mario Aramburo, o como fue Alejandro Ordóñez, ya habríamos tenido investigaciones abiertas contra el presidente por su reunión del jueves. ¿Qué era lo que se estaba tramando allá? En lugar de reunirse con los mandos militares y de policía, y con los servicios secretos del Estado y el fiscal general de la nación, reunido con lo que le queda de sus partidos políticos, con nada. Diría el poeta, el inolvidable poeta de anarcos, tiras de piel, cadáveres de cosas. A Santos no le queda nada. Pero esto hay que convertirlo en votos el próximo domingo. No hay que festejar por anticipado. Las victorias se celebran después de la victoria. Las victorias se celebran cuando ha terminado la batalla. Y la batalla la tiene que dar cada uno de ustedes. Con un juez implacable. Con un juez que le demandará siempre, por su conducta, este próximo domingo. Votó en las elecciones del domingo 11 de marzo. Participó en esa gran victoria del pueblo colombiano, que siguió a la victoria del 2 de octubre de 2015, la victoria por el no al plebiscito. Esto tiene que ser clamoroso. Esto tiene que ser contundente. Esta victoria no puede ser una victoria a medias, ni una victoria mediocre. Santos está asustado. No sabe qué hacer. Ya han salido con el cuento de los ataques cibernéticos. A ver si nos preparan psicológicamente para que nos digan que la registraduría el próximo domingo no tiene datos, no tiene información, porque los ataques cibernéticos, porque le tumbaron la página, porque la página no se puede consultar. Ese es el cuento de los ataques cibernéticos. A lo que se presta también y le sienta también el ministro Luis Carlos Villegas, que resultó ser un trampocito de muy baja calaña. Ataques cibernéticos. No, aquí lo que hay son ataques del pueblo a un régimen corrupto, a un régimen que se cae a pedazos, a un régimen ladrón. Por supuesto, ahí estaba encabezando el ministro Riberita Campeón, él con Juan Fernando Cristo, de los asaltos al fondo que manejaban para la seguridad de los colombianos, para atender los problemas de orden público convertido en contratos para los amigos del ministro. Eso se llama robar. Ese es un peculado por destinación indebida de los bienes públicos. Allá estaba. Claro que tenía que estar. Y tenía que estar el señor del Sena, que tiene unas cuantas cosas que explicarle a la Procuraduría y a la Fiscalía. Eso es lo que le queda a Santos. Señores, todos los síntomas son coincidentes, son convergentes, viene la gran victoria, pero las grandes victorias no se festejan sino después de las batallas. Napoleón no celebró a Austerlitz sino después de la rendición de las tropas aliadas en su contra. Bolívar no celebró la batalla de Boyacá sino después de la batalla de Boyacá. Y no celebró la gran victoria de Ayacucho sino después de unirse con las tropas de Córdoba y de Sucre allá en Lima. Así tiene que ser. Vamos por la victoria este próximo domingo. Cada uno que responda ante su conciencia. Cada uno que libre su batalla. Cada uno que se sienta orgulloso y que pueda decirle a sus hijos, al mundo y a su propia conciencia. Yo voté ese 11 de marzo en que cambiamos el destino de Colombia.